Gente, sé que estoy un poco apresurado, sé que estoy un poco despeinado, pero no pasa nada, vine a hacer este video, bueno, dos videos, tres videos, primero la vibración, este video y otro más que se viene que es interesante, y bueno, para empezar, este, en el capítulo del último que acaba de aplicar Minecraft, el 13, si no me equivoco, se logra escuchar lo que sería la instrumental o parte de la letra de la mejor canción que está por estrenarse, que posiblemente es el siguiente episodio de las perrerías de Maya, así que vamos a estar atentos a todos esos movimientos que se transcurren en este tiempo, pero se puede escuchar dos instrumentales, primero que es la mejor canción y la otra me deja en duda si es parte de la canción del titular a la mejor canción, vaya, me estoy chipando mucho, pero hoy vamos a videoreaccionar esto, lo tengo por aquí, ya que, bueno, en el minuto primero, 2 con 50, si no me equivoco, a ver, vamos a botar por acá, 2 con 50, 2 con 50, más allá, más allá, aquí todavía, por acá, de acuerdo, sí, por acá, 6 segundos más, y listo, a partir de este segundo se escucha que Mike canta la mejor canción, así que vamos a videoreaccionar La mejor canción, la mejor canción ¿Podrías lanzar la arena hacia otra parte? Bueno, eso es lo que tenemos de spoiler, así que esto está, es que lo escucho y sé que va a estar buena, pero ojo que hay algo que aquí me deja con curiosidad que lo voy a subir en otro video, pero ahorita vamos a enfocarnos en esto y nos vamos a pasar ahora al segundo 6 con 20, si no me equivoco, por acá, sí, 6 con 20, 4 segundos atrás, sí, 17, aquí escucho otra instrumental, pero me deja la duda de que si es la misma, bueno, de lo que sería la mejor canción, ¿no? No, su, eh, otra instrumental, pero, bueno, me entiendes, ¿no? Vamos a escuchar y vemos qué tan, qué tan parecía tiene, y si llegaría a serla Pero, ¿cómo va esto? Yo ya estoy listo, lentorro Es mi roquero, ¿eh? ¿A quién llama el lentorro? Pueden ser otras estrofas, ¿eh? Otras, otras estrofas de la canción que tiene Bueno, aquí vemos a 5.8 Pobrecillo, ¿eh? Pobrecillo Adiós, Miguel Ojo, ya queremos su poder Su poder que está a tope Suena muy bien esta base rockera, suena muy bien Ay, 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 no, 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 bueno, bueno Y ahí finaliza Bueno, estas son las dos bases que me han dejado como Que me han llamado la atención y me han dejado la curiosidad La primera está confirmadísima Que no sé vocalizar Que es de la mejor canción Pero la segunda me deja en sospecha Eso lo vamos a ver a un futuro Vamos a traer spoilers, vamos a traer cosas sobre esto Pero, déjame, déjame ¿Qué crees tú que sería la segunda base De sonido que escuchamos? Si es parte de la canción titulada La mejor canción, nunca mejor dicho No sé, son muchas cosas Pero ya tenemos Y acabamos de escuchar Más o menos Cómo sonaría la mejor canción Cuando se estrene Esta canción Digo, son muchas palabras Que voy a decir Hoy dije muchas canciones, la verdad Pero bueno, innárdenme Antes de irme Justo ahorita Antes de irme Acabo de ver un tweet de Minecraft en Twitter Que dice que A fin de semana El fin de semana este Posiblemente Se estrene lo que sería la mejor canción Otro dato que nos pone Que es la canción destinada a suceder A chocolate con almendras Y diamantito ¿A qué se refiere con eso? ¿Que vas a tener similitud? Hmm Pero bueno Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si así no olvides dejar tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita Y sin nada más que decir Me despido Adiós Buenas ¡Gracias! 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 Gracias.